Cuando llores, siempre estaré contigo Cuando triste estés, siempre sonreiré para ti La tristeza hace que llores, pero yo no lloraré más Dios sabe que adónde tú vas, será soledad Cuando llores, siempre estaré contigo Cuando triste estés, siempre sonreiré Al llamarme, siempre estaré contigo Cuando triste estés, contigo estaré Cuando llores, siempre estaré contigo Cuando triste estés, siempre sonreiré Cuando llores, siempre estaré contigo